Bien, muy bien. La verdad que agradecido porque se me ha recibido muy bien. Ya ayer tuve la oportunidad de entrenar con los compañeros, de conocer al cuerpo técnico, a todo el mundo en el club y con ganas de empezar y ya preparando el partido en Irún. Bueno, pues una categoría como todo el fútbol en general en España de igualdad, de nivel y bueno, pues me gustaría aportar por supuesto lo máximo dentro del campo pero en cualquier situación poder aportar al vestuario mi experiencia y bueno, en definitiva sumar para que el equipo vaya bien que es sin duda lo más importante. Me considero un tío bastante risueño, aunque aparentemente soy un tío al principio algo tímido y luego pues al final que sigue ilusionado con el fútbol, con competir, con salir a entrenar y bueno, pues espero lo que te decía, en definitiva poder ayudar, poder encontrarme lo antes posible al 100% para poder sumar al grupo. Bueno, me gustaría por supuesto pelear con el Lugo por cosas bonitas, considero que los objetivos a corto plazo son los mejores porque te mantienen enfocado, así que creo que ahora lo más importante es que miremos el siguiente partido. El equipo el otro día ha conseguido una victoria en casa importante y espero que eso nos sirva para coger moral y poder afrontar el siguiente con confianza. En cualquier categoría, en cualquier circunstancia en fútbol ser fuertes en casa es importantísimo, el hacer sentir a los rivales cuando vengan que aquí es difícil, muy difícil ganar. Por ese lado, pues estoy ya deseando poder jugar también aquí y conocer también a la afición, vivir un partido aquí como local. Y nada, espero y deseo que de aquí al final de temporada tengamos muchas alegrías. Principalmente para ayudar y conseguir muchas victorias, eso es lo primero. Luego, por supuesto, todo lo que sea ayudar con asistencias o algún gol que pueda caer por ahí, pues bienvenido sea. Hola, afición. Muy agradecido y muy contento por los mensajes de bienvenida. Espero que tengamos muchos éxitos juntos y vamos a por ello. ¡Fuerza a lugo! ¡Fuerza a lugo!